Quiero saber si tú eres para mí o soy para ti o tú para mí No sabes qué me hace sentir ya decidí Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti No importa que es un niño, ya no quiera contigo Si quieres yo te sirvo con un hombro pa' llevar No hay pedo, no me aguito, tú sabes lo que pienso No creo estar en la fianza, muchas veces empiezo a dar Ah, me arrepiento de ese beso que te di Gracias por ser mi amiga, te gusta pero no le digas O al menos eso me dijeron mis copias Ella sigue con ese wey clavada Con todas las no sirve de nada Me agarraron de bajada y me lo pide el tequila ¿Qué pasaría si yo la besara? Tal vez me dieron una cachetada Me acerqué poco a poquito a ella, el chile sería bien linda Le dije, oye, bésame, bebé Le dijo, levántate, bebé Le dije, no estoy jugando Y dijo, yo tampoco Dime que de seguro es puro pedo Pero la neta no me importa un ledo Le tomé con mi mano derecha Y luego sucedió la magia Desde entonces soy feliz por ella Porque no hay otra borrada más bella Aunque ella sea la que no me pela Lucharé por ella Ah, 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 ah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!